Vale. ¡Un Ero Restringida! Genial. 4, 9, 2, 2, 1. Que tambien puedo hacer, eh. Vale. Vale, ya he entendido, vale. El clic izquierdo son las patadas. Y estos son los puñetazos. En teoría, what? Pero dice, ¿dónde que lo estás? No, no sé. Ah, what? Vale, matame, matame. Tengo que rendir la misión. Vale, tengo... Ah, cuando estén suelo pegarle... Vale. Ya no entendí. Vamos, pantalla de carga. Si... Vale, cuando estaré en este, me dejo ahí apuntando. Vale. Vale. No, ya le he cao. Ya me he hecho la misión. Que tú no sabes. Bueno, este es que me he hecho la misión, en teoría. No sé si. ¿Eh? ¿No? Sí. Pero es que me da de una puta patada. Tengo una patada, me... ...de punta. Jajaja todo patada de mierdas Me la he esquivado, pero me la suda Jaja Tienes el D Va Es y me pone que Marcar por ahí, por ahí A ver si aparece en el juego, o aquí, no sé No, no he visto nada del juego, sí He hecho más el salto ese, pero... ¿Me tengo que ir por la derecha, no? Algo mal ese, tengo que esperar muy justo Tengo que esperar muy justo ¿Dónde está la marca? Por aquí, digo yo, ¿no? No, pero no quiero esto Ah, quizás está en... ¿Dónde está? ¿Digo yo? No, está aquí, me falta el apoyo ¿Hola? ¿Qué llamas que era Iza? Se lo como por el culo, hijo de puta Un maletín Tiene una misión de esta maya, que te ajo algo ¿Por qué? Tiene una misión de la maletín. Tiene una misión de mi maletín, pero me da ayuda a ti ¡Hé! Oh, no, 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 no! ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Dónde puedo por ahí? ¿Dónde me doy la gana? Me gusta. Hey, por aquí. Vamos a hacer esta y... no sé, luego vamos a hacernos ahí secundaria. O por si nos encontramos con Iza. Tienes gafas, tío. Es de noche, llevas gafas. ¿Por qué? Tengo una ventana abierta para ti. Es un fácil camino adentro. Eso no suena bien. ¿Es realmente la seguridad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién una abierta? Sería más confortable en ir a mí mismo. ¿Qué significa eso? Que tienes un rep, es todo. Pero, adelante. Provelo mal. ¿Quién va a hacer una cara con él? No sé. No me entero de nada. Y aquí va a ver si os tiene. No sé. Esto me recuerda un poco al primero. Pero... Que tenías que entrar al edificio donde estaba tu hermano. También no me acuerdo si este es el edificio, ¿no? Pero creo que no. Joder, el control se me olvida siempre. No sé. No sé. Hay gente. No. No me deja. Ahora. Ahora. Bueno, la visión de runners ha ido a la mierda. Así que me tengo que descubrir la zona por lo mirando. que no hay. Hay uno que ocupó los altos. Hay uno que ocupó los altos. El mejor camino es usar los elevadores. Hay uno que ocupó los altos. El mejor camino es usar los alcalde. Es igual que el primero. No, Fade, Fade, ¿a dónde vas?, quiero que vayas por allá, gracias. Como voy a ir, que bien hecho esta, en serio, que es la beta, y hasta junio nada, bueno espérate que también me lo pueda pillar, que no creo, bueno hay que aquí, en este caso, voy a presionar e varias veces. Me va a quejar por ello. Muchas gracias. No, 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 no. Creo que Abril Kruger está aquí. ¿Qué? ¿Qué? Deberíamos haber ganado la carrera. No, estoy terminando esto. Bien, no es como que pueda pararte. Icarus, hay que ver si hay cambios fuera. Faith, quieres encontrar los ofices. Estoy corriendo por los cristales, no me da... Me da a ver que me va a tocar pelear, seguramente. Como que no me ha molado y estoy corriendo por los cristales. Ah, me estás... Ah, vale. No, pero sale... Hace un salto. Ahí tú guapo. ¿Abrir puertas en sigilo? Claro que no. Se lo han abierto en el aire. ¿Qué es el dato que estamos grabando? ¿Qué es el dato que estamos grabando de nuevo? Disculpe. Que la fecha está grabando mientras me babysitza. Es un nuevo enzima. Un tipo de alimentación. Un tipo de alimentación. Un tipo de alimentación. Un tipo de alimentación. Reposo quiere. Hola. Tío, esto es zona de batalla. Deja. El área de abierta. Algo de la oficina. Bien. Concate cualquier terminal en la Roo 4H. El escena va a hacer el resto. Vale, por donde subo Vale, estos son lo típico del... No easter eggs, sino... Oh, dios, cosa ¿Qué haces a denigarlo? Vale ¿Puedo escuchar los pasos, tío? Bueno, más por el cristal leí el... Es un hito de venido, dios ¿Es aquí abajo? ¿Es aquí abajo? ¿Es aquí abajo? ¡Muy bien, el teclado! ¡Joder! Bueno, tecnología de fondo del futuro... No sabía... ¿Coño? No... Eh... ¿San Freezer? ¿Qué haces aquí? ¿San Freezer? ¿Hola? ¿A mi no lo como no dice? ¿De esa Freezer? Oye... Si llego... Esta área es diferente. ¿Qué están haciendo aquí? Esto es lo del trailer. Ya no, seguramente se acabe. Sí, es lo del trailer. Voy a hacer al otro y se encapara. Si no lo puedo mal. Tío, es Sunfreezer. No me jodas. Si no sabéis quién es, es el Sprinter Cell. Es otra patita, ¿te ha escuchado? No, no. No. Oh, no. Oh, no. Ella lo había visto y se hubiese... What the fuck... Joder, el tío está este con... Cyanide... Cyanide... Bye bye... Y ahora me toca... Como el primer... La primera misión que tienes... Que cojones... Los tiradores... Gracias... No hay un tirador... ¿Dónde estoy yo? No hay un tirador... Me encanta que me siga marcando la zona... Tengo que ir... Esa es la derecha... Si... ¿Puedo encontrar esos... No, yo lo he visto... Hostia... No hay un tirador... 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 El primero es, las dos o tres últimas son así, y no. Como que me pone muy tenso y no sé, y aparte me está yendo un poco como el culo. Si, ya molesto esto. No hay nada. Tres, intenta salir. Tres si tienes que, pero salga de ahí. Cigarettes, ve lo que puedes hacer con el pelo. ¡Vamos! Corre, Jake. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 Me va a hacer un anillo… ¡Vamos! ¡Vamos al pavo este! Esto no es de aquí. Lidera fue el hombre que tuvo, murió por él. Puede ser suficiente para hacer cosas con Dogen. Sí, o suficiente para vernos muertos. Nada de lo que tiene que ver con Gabriel Krueger, tenemos que quedarse miles de cerca de él. Me inclino a enviarlo de él. ¿Has visto Krueger? He visto alguien. Es muy duro para ver mucho. Mira, pensé que esto sería... No, 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 ¿verdad, Faith? No, nunca lo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como se aporte un po... ¡Ah, lo han quitado! Dice, como se aporte un poco en la... Y él está toda ya. La sabana esa, la manta. Serán puntazos. ¿Faith? Tengo solo una cosa para ti. ¿Norman? ¿Dónde estás? Tengo mis manos en el mod de Glitch, que debería funcionar con tu B-Link. Te he enviado una copia. Puedes usarla para entrar a los fans en Zephyr. Pregúntelo y venga. Tenemos una situación. Ah, vale. Para subir... Vamos a dejarlo... En esta zona. No sé, ya... Uh, aquí hay uno durmiendo... Mmm... Una... WTF... La cabeza... Bueno... Si que lo vamos a dejar... ¿Están todos durmiendo? Bueno, aparte no veo una mierda. Me está dando la luz de... Sobra, como... En mi casa y no... Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. No sé cuántos vídeos. Serán dos o... Dos mínimos o son, ¿no? Así que bueno... Seguramente haya... Era ver este fin de semana, que es cuando está la venta abierta. Pero haré varios vídeos y lo iré subiendo, pues como hago siempre de esto durante... Durante la semana. No tengo sombra en el este y queda muy, muy feo. Pero, en fin... No... Queda súper raro, en fin. Así que nada. Espero que... No tenga ningún problema... Me refiero de copyright. Eh... Con estos vídeos, pero en teoría, bueno... La música en el fondo... No... Es un... Banda sonora, no es... Ninguna cantera, sin que nada. Espero que os ha gustado este vídeo. Seguramente este sea el segundo vídeo, tercer vídeo. No lo sé, pero bueno. Sí que nada. Eh... Durante estos días, este mes... Queda muy poco al mes, pero... Habrá más vídeos de... Mirosos Edge, aunque haya terminado la beta. Pero bueno. Grabaré varios para tener así... Un poco más de contenido y... Tener un poco más de opinión sobre el juego. Que solamente me lo pillaré. Porque ya que hice la... La campaña del primero. Este me lo pillaré y subirlo. Porque... Me gusta... El juego y... Quiero enseñarlo. Desde mi punto de vista y esas cosas. Así que nada. Eh... Pero os ha gustado... Mis primeras... Impresiones y... Y cosas... Y esas cosas... Y no más es la palabra, eh. Impresiones... Eh... Sí, impresiones. No sé... Quiero decir otra cosa... Otra palabra, pero no me sale. Así que nada. Jeje... No dejo... Estoy... Vale, sí. No dejo las impresiones. Así que nada. Que os ha gustado el vídeo. Y hasta el próximo. Adiós. No. 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 No dejo. No. 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 Tejado, no. 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 ¡Suscríbete!